Y te lo pasas un susurro por el tío Aguántate en raza, tinta tu madre pateada Con orezo y tinta de tetas entre los obers Aquí en la banda estoy yo, el americano Los tres mexicanos me tratan con un hermano Es el sentiría si ya hay De aquí una hermana que canta una rima El melodío, asesinos de aquí Es lo que soy, la única raza que han dado Los tres mexicanos, tres líneas, por favor A la manera que todos lo llevan Y te lo pasas un susurro por el tío Y te lo pasas un susurro por el tío Y te lo pasas un susurro por el tío Y te lo pasas un susurro por el tío Y te lo pasas un susurro por el tío No vengo por mi город No vengo por mis huevos No vengo por mi porte Si hay imposición, habrá revolución. Si hay imposición, habrá revolución. Si hay imposición, habrá revolución.